y esta vez entramos no solamente para contestar la encuesta que supongo que ya habrán visto pero pero no sé cuál usar sinceramente este que tiene amigo ya lo sé a claro porque revives hay que acordarnos de eso que si te mueres es como un resurgimiento básicamente entonces hay mucho desmadre aquí y probablemente si nos encontramos una escuadra nos mata da una pero bueno ya veremos probar el arquillo que es justamente el arco y la blog porque llamamos blog 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 y unos momentos ahora si vamos de nuevo yo creo que este también no sé si es te da la la habilidad para que no te o nos van a partir de sociedad para que no se escuchen los pasos porque este tiene como que el modo sordo de entonces no sé si es que se oculta eso esas flechitas porque si es muy evidente cuando hay gente entonces no es para nada recomendable pero si nada pues da igual no no tiene casa entonces mira en un momento quise subir y quise campear ya lo intenté y caía aquí bueno ahora que lo veo así no es tan tan le falta no le falta ganillas a los gráficos pero en realidad que haya gente hoy suerte yo que sea mala suerte más bien porque cuando no quería que no cayera alguien caían y ahora que quiero que caiga la gente no cae hace quince putos años en la casita en la casita cállate yo voy a dar bolsillo pero ya pendejo no me tienes que matar a mí qué tipo qué a la mierda 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 La jipeta ¿Mata al güey este? ¿Era esta? Yo quiero creer que sí Por el auto, ¿no? Está cerca y parecía estar en auto Aquí la auto que no se ve La mierda, corre, corre, corre ¡Volpe, enemigo! La verga el chaleco que tiene Esto no llegó ¡Volpe, enemigo! ¡Este es el escado! ¡Este es el escado! ¡Dame! ¡Dame cositas! ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto dinero? ¡Ocho mil apenas! ¡A la madre! ¡Le tembló la cola! No sé si que le tembló la cola Verga el conoz masco Ya me comieron Una vez que te comen ya No hay vuelta atrás Ya lo dijo Hal Una vez que empiezan Ya no hay vuelta atrás Mamaste Pero será más pública, ¿no? ¡Wow! ¡Ay, sí, perro! ¡Wow! Mira, mira, mira esta cosa Tan hermosa ¡Volpe, enemigo! ¡Volpe, puta madre! ¡Volpe, puta madre! ¡No tenía! ¡Balas de arco, tu puta madre! ¡No, güey! ¡Qué caca! ¡Qué puta caca, bro! ¡No tengo putos valores! ¿Dónde mierda Vas a conseguir ¡Una bala! ¿Dónde mierda Vas a conseguir Balas de arco? ¿Dónde mierda Con... Bueno Agarrar lo que sea Me han dado ¡Volpe, enemigo! ¡Aquí va destruido! ¡Volpe, enemigo! 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 pero hay otra goti eh, el es de las afortunadas ahí está, la goti, guau, que goti bro hola, a ver, creo que tengo el mosca y con un equipo destruido ponte en modo fantasma estoy siendo atacado tu puta madre hijo de toda tu putísima madre vales pa' pura verga hijo de tu puta madre hijo de toda tu puta madre, güey, no mames esta era mía, tercer lugar, güey, tercer puto lugar y encima la habilidad esta es una mierda esta es lo mismo que una pistola es una mierda es una mierda